Hace algún tiempo pudimos verlo también en nuestras ciudades y calles con motivo del desalojo del 15M y de las protestas contra la JMJ, pero ahora con la marcha minera hemos vuelto a verlo y hace falta desde luego una reflexión al respecto. Evidentemente no referimos a las actuaciones policiales frente a las protestas que se han venido sucediendo principalmente en las grandes ciudades como Madrid. Una cosa desde luego está clara, en un estado de derecho el monopolio del uso de la violencia deben tenerlo los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Están para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y en ocasiones tienen que hacer uso de la fuerza para poder hacerlo. Pero lo que venimos viendo desde hace algún tiempo es lo que parece ser un uso desproporcionado de la fuerza más que para garantizar la seguridad pareciera que con motivos coercitivos. Ya hemos denunciado desde estas mismas pantallas que los llamados popularmente antidisturbios que son las unidades de intervención policial deben ir siempre correctamente identificados, cosa que por mucho que se diga hay vídeos que demuestran claramente lo contrario. Pero además de la identificación el uso de la fuerza debe ser proporcional. Un insulto, un grito o un mal gesto no deberían ser motivo suficiente para que policías armados y protegidos con cascos y chalecos golpeasen con sus porras a manifestantes y menos aunque cargasen contra ellos disparos de pelota de goma incluidos. Hace poco un aficionado del Athletic de Bilbao murió por el efecto de una de estas pelotas de goma. Fue un accidente pero debería habernos servido para reflexionar que el uso de la fuerza debe ser siempre la última opción por parte de la policía. Las protestas van a seguir produciéndose porque hay una parte de la ciudadanía muy descontenta política y socialmente y si estos enfrentamientos siguen así cualquier día podríamos lamentar algo más que una brecha en la cabeza de un manifestante. La policía, sus mandos y la dirección general tienen la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, también de los que se manifiestan contra ellos.